¿Qué pretende José Balsa junto a Federico Pacaniz en ensayo y sonido? Lo que está allí es una experiencia, la experiencia de oír música y pensar la música. Sobre todo con Venezuela, el maestro Antonio Esteves, el cantante Pedro Liendo, la música contemporánea que hacen hoy los jóvenes compositores, es tratar de ponerlos en una perspectiva más o menos, ¿cómo decirte?, coherente. Esa sería la idea central de la búsqueda. El entorno político alimenta la producción artística. El arte se nutre de todo, del equilibrio, de la belleza y de la violencia. Depende del artista y de su sensibilidad lo que quiera tomar. Ahora, obviamente, cuando lo que se toma es muy inmediato y muy directo, para el arte tiene dos características. Una, o eso se vuelve nada porque es demasiado presente y no ha habido posibilidad de macerarlo. O, segundo, se espera un tiempo para que esa experiencia pueda ser madurada, comprendida de otra manera. Entonces, es imposible saber qué va a ocurrir, pero el arte está tomando siempre lo inmediato. ¿En qué debe concentrarse un nuevo creador? Cualquiera que sea la disciplina, ejercitar la perfección. Si es un bailarín, pues su cuerpo. Si es un músico, el conocimiento musical. Si es un escritor, la lectura y la escritura. Pero, sobre todo, el perfeccionamiento del instrumento. Es como un médico o un mecánico. El instrumento tiene que ser perfecto. Y, a partir de allí, la creatividad. Que casi siempre van juntas. Pero, si no hay una buena, en el caso del escritor, expresión correctísima, no hay esperanza para esa persona.